Buenas, soy yo soy chino, os voy a enseñar mi ratón nuevo y mi teclado nuevo. Esta es la marca, ¿sí? Aquí está, mira, me comoda el teclado. Está un poco sucio, pero la cámara, a mí me la suda. Este es el ratón, mire qué guapo. Sí está un poco sucio, pero me la suda, que lo limpie y se ensucio. Por eso, os enseñéis mi teclado nuevo y mi ratón nuevo. Chao. Chao.